Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Débora, trabajadora como la abeja. Jueces, capítulo 4 y 5. Después de la muerte de Josué, siguió para el pueblo de Israel un periodo de desorganización, discordia entre tribus y un retorno a la adoración de dioses hechos de madera y piedra. Israel olvidó el verdadero Dios que los había librado de la cruel esclavitud, los auxilió en el desierto y los trajo a morar en una tierra placentera. Se les había mandado no adorar a otro Dios y por esta desobediencia Dios los entregó en poder de sus enemigos. Pero cuando ellos clamaron al Señor, el Señor levantó jueces que los librasen. Jueces, capítulo 2, versículo 16. Estos héroes nacionales fueron llamados algunas veces libertadores y de la mayoría se dice que juzgaron a Israel por un cierto número de años. Es obvio que esto imparte un nuevo significado a la palabra juez, es decir, el de un líder en batalla y un gobernante en tiempo de paz. También fueron más que líderes y gobernantes, puesto que fueron comisionados por el Espíritu Santo de Dios para la liberación y preservación de Israel hasta el establecimiento del reino. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Jueces, capítulo 5, versículo 7. Débora, que significa abeja, era profetisa, y mujer de lapidot, que significa antorcha. Fue la quinta juez de los líderes de los jueces que Dios levantó en Israel. Era conocida por su sabiduría y sus piadosos consejos. Tenía su sede entre Ramá y Betel, donde el pueblo de Israel venía a consultarla en relación con sus diferencias triviales y problemas familiares. Así que ella era un juez en el sentido no militar de la palabra. Y es probable, debido a su prestigio como profetisa y juez, que el pueblo había recurrido a ella en las circunstancias a las que estaban reducidos bajo la opresión de Jabín. Císara era el comandante de las fuerzas armadas de Jabín, rey de Canaán, en cuyo poder Dios había entregado a Israel. Su cruel opresión había durado veinte años cuando Débora fue comisionada por el Espíritu Santo para que enviara por Barak, hijo de Abinoam, quien residía a unos ciento cincuenta kilómetros al norte del campamento de Débora, en Cedes de Neftalí. Jueces, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Este mandato y promesa de parte del Señor no fue suficiente para animar a Barak con los hombres de Israel para atacar a Císara, sin la presencia de Débora. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Percibía Barak que Débora era el vínculo vital entre él mismo y Dios? Su propia fe debería haber sido suficientemente fuerte como para confiar en la promesa de Dios. Sin embargo, obviamente necesitaba apoyo tangible, así como nuestra fe con demasiada frecuencia lo necesita. Débora, accediendo a acompañarlo en la batalla, previno a Barak que su debilidad de fe resultaría en que la gloria y el honor se pasarían a una mujer. La batalla se realizó en el valle de Getrel, diciendo Débora a Barak cuándo lanzar la ofensiva, el día en que el Señor entregaría en manos de los israelitas a Císara y su ejército. Císara, reconociendo su derrota, abandonó sus carros y caballos y huyó a pie hasta el campamento de Jeber el Ceneo, quien se había separado de su tribu y estaba habitando en Cedes. Allí encontró Císara su destino a manos de Jael, esposa de Jeber. Así Barak encontró que Císara había sido muerto por una mujer con una estaca y un martillo. ¿Cómo deben de haber sonado en los oídos de Barak las palabras de Débora? En mano de mujer venderá el Señor a Císara. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Jueces, capítulo 4, versículo 24. En el canto de triunfo de Débora vemos una vívida descripción de la vida del pueblo de Israel bajo la opresión de Jabín. Jueces, capítulo 5, versículo 6 y 7. Y en los días de Samgad, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. me levanté como madre en Israel. Esta mujer fiel vino a ser el estímulo para la fe de Barak, habilitándolo para derrotar a los opresores de Israel con el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la tierra reposó 40 años. Aunque la fuerza de Débora fue el apoyo para la debilidad de Barak, es el nombre de Barak el incluido en las listas de hombres y mujeres fieles en Hebreos capítulo 11 versículo 32. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero, ¿qué más grande homenaje podría recibir Débora que el de ser conocida para siempre como madre de Israel? Actualmente, muchas mujeres claman por la llamada liberación de su sexo. La mujer sabia se dará cuenta de que ella tiene mucha influencia en los sucesos presentes y futuros. La madre tiene a su cargo el entrenamiento del niño durante la mayor parte de sus años de formación. Proverbios capítulo 6 versículo 20 nos dice Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y la esposa puede ayudar a sostener y apoyar a su esposo. ¿No formó Dios a Eva como compañera? Génesis capítulo 2 versículo 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Una mujer que confía en el Señor no se fía de su propio entendimiento sino que reconoce a Dios en su vida diaria permitiéndole dirigir su camino. Así como lo fue Débora la mujer que confía en el Señor será consejera apoyo y ayuda para su esposo e hijos y para la comunidad donde vive siempre lista con la mano auxiliadora y la palabra amable en sus labios un soporte para los débiles en la fe y una madre en el Israel espiritual. Jueces capítulo 5 versículo 12 Despierta despierta Débora despierta despierta en tona cántico proverbio capítulo 21 versículo 31 caballo se alista para el día de la batalla mas el Señor es el que da primera de Juan capítulo 5 versículo 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe es el que se entiende en el mundo por la霞